Muy bien, Cobra, buen día. En esta oportunidad ya nos encontramos apostados con las cámaras de Canal 13. Nos hemos acercado aquí al Hospital de la Madre y el Niño para conocer cómo estuvo el fin de semana de Luján y por supuesto el parte médico. Aquí nos encontramos con su papá, con Néstor Sosa. ¿Cómo le va, Néstor? Buen día. Buen día, Maxi, y para toda la audiencia también. Bueno, ¿qué novedades se tuvo este fin de semana con respecto a la evolución de Luján? Bueno, la evolución es muy positiva. Ayer, gracias a Dios, le sacaron el respirador. Vamos. Está estable, ahora están esperando que se despierte bien porque la dejaron de sedar, pero lleva un tiempo, un proceso, me dijo la doctora. Viene evolucionando bien, 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 gracias a Dios. Bueno, qué bueno. También me comentabas que se sigue justamente con las comunicaciones permanentes con la gente del Garrahan, evaluándola y justamente estaban viniendo personal médico, ¿verdad? Así es, así me dijeron a mí que iban a venir gente del Garrahan a ubicar cámaras y todo en terapia para tenerla monitoreada constantemente todo el día y, bueno, y ver toda su evolución, como vienen los procesos de ella. Bien, así que esta es la información, Cobra. La nena, la verdad, que está evolucionando y se espera justamente que sigan con estas mejoras. Néstor me comentaba también fuera del aire y aprovechamos la oportunidad porque recién lo escuchaba ahí al presidente del centro vecinal de la Antártida 3 hablando de colaboración. Bueno, aquí este fin de semana en las redes sociales también con Néstor surgió, a ver, algo parecido por salvando las distancias con respecto a la asistencia que se necesitaba para Luján y el pedido de ayuda. ¿Qué ha pasado en las redes sociales? Comentame, Néstor. Bueno, sí, yo no sé quién es la señora, no la conozco ni tengo intención de conocerla. Yo a ella ni a nadie nunca le he pedido dinero para lucrar con mi hija, pero salió a decir, otra vez fuimos estafados. Se dio a entender porque era porque no viajamos con mi hija, pero no viajamos porque no es porque no quisimos, sino porque los médicos de acá del hospital, gracias a Dios, vienen haciendo bien las cosas, guiados por los profesionales también del Garrahan, y dio a entender como que nosotros estamos lucrando con mi hija. No, yo nunca pedí plata para nada, sí, que me ayuden con las oraciones, y la gente colaboró con plata porque veía la urgencia de viajar en un momento, pero nunca, nunca pedí plata para nada. No tengo intenciones de lucrar con mi hija, nunca fue esa intención. Bien. Esto era justamente por el rumor que, bueno, acá lo decían, Néstor, se había replicado y se había compartido a través de las redes sociales de que los riojanos habían sido nuevamente estafados porque no se produjo el viaje. Bueno, pero qué mejor la evolución de Luján y más en un hospital, ¿te imaginas? Por supuesto, es así. ¿Qué está escuchando, Néstor? Bueno, Néstor, ¿qué tal? Buen día. Y la verdad, te digo, amigo, lo que acabas, la noticia que acabas de dar, acabas de alegrar a toda la provincia. Yo te cuento algo, desde que entramos nosotros acá a las 7 de la mañana, la gente empezó a preguntar por Luján. Yo lo contaba, el otro día lo decía, cuando nos tocaba justamente acompañar a través del móvil, hacer el seguimiento y las cadenas de oración y todo lo que hacíamos. La gente adoptó a Luján como una hija, como una sobrina, como los nenes, como una amiguita. Enviaban fotos los nenes diciendo fuerza, Luján. Y la verdad, esta noticia que nos diste vos, la verdad que nos alegra un montón, Néstor. Y bueno, vamos a seguir, obviamente, tirando la buena energía, la buena fuerza y vamos a seguir rezando para que ella prontito ya pueda estar en su casa abrazando a sus papás y con esa hermosa sonrisa que siempre tiene. Así que, fuerza que te necesita, hoy más fuerte que nunca. Sí, Franco, buenos días, ¿cómo estás? Sí, yo muy agradecido con la gente, con las cadenas de oraciones, con el apoyo que nos vinieron a dar, con un abrazo, con los carteles, los chicos, vi muchos chicos que decían fuerza, Luján, fuerza. Y eso es muy, muy reconfortante para uno mismo, porque nosotros, todo eso que nos transmitía la gente, nosotros íbamos, los doctores nos dicen, usted tiene que estar fuerte, y nosotros íbamos, le transmitía a ella, por eso ella sigue luchando a la par nuestra. Totalmente, y así va a ser, amigo, así va a ser hasta que salga, hasta que salga de ahí y la puedan tener en casa nuevamente y cuidarla, mimarla, abrazarla, apretarle los hermosos cachetes que tiene y obviamente disfrutarla como tiene que ser. Sí, también déjame hacer un agradecimiento. Ayer, don Carlos Torre, del rincón del camionero, hizo una olla de locro, una olla grande de 200 litros, para la colaboración. Yo estuve ahí por pedido de él, porque él dice, no quería tocar nada de plata. Mucha gente se acercó, colaboró con lo que pudo. Bueno, muy agradecido con don Carlos Torre, ojalá que Dios le dé más a él por la gran colaboración que hizo con mi hija. Bueno, Néstor, la verdad te mandamos un abrazo y vamos a seguir, vamos a seguir todos los días molestándote, y vamos a seguir todos los días porque queremos saber y vamos a estar hasta que Luján, y te pedimos, en realidad te vamos a poner en compromiso, que cuando ella salga y esté bien, estés acá sentado con nosotros. Sí, sí, tranquilo que voy ahí con mi hija para ir, porque ustedes estuvieron desde el primer día conmigo, así que muy agradecido por ustedes, por todo lo que me brindaron. Estuvien siempre conmigo, Franco. Muchísimas gracias a todos y a Gustavo, un abrazo también. Y nosotros te mandamos un abrazo y llévale un abrazo nuestro, fuerte, grande, porque somos todos gordos y grandotes, llevo un abrazo fuerte y grandote para Luján. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, Maxi, portador de la buena noticia del día, la verdad. Claro que sí, muy buena noticia. El fin de semana se sabía algo a través de las redes sociales, y justamente queríamos chequearla con la fuente de la información, justamente con su papá, con Néstor. Me deja hacer un llamadito nomás simplemente porque ya está muy pesado con el pito del maestro. Jefe, ¿puede cortar de tocar el pito, maestro? ¡Córtela, jefe! Estamos haciendo una nota desde hoy. A ver, toque el pito. Este es el maestro que está en el estacionamiento. Por favor, ¿qué hace, jefe? Estamos haciendo una nota y usted interrumpe con el pito. No, pero él ayuda a cruzar a la señora, a las mamás embarazadas, a los niños. Los amigos de Maxi. Todo contento. Llévenlo a tocar el pito en algo para ver. Una nota seria y el muchacho tocando pito. No, no. Pero Maxi, hay que decir que él acompaña a las personas a cruzar la avenida. Sí, no, eso es... Pero a las chicas. No. Se activan de 20 años. No, a las abuelas, a las mamás, a los niños. Disculpen esto por el mal momento, pero... Llévenlo para algo para ver. El otro día puede hacer una buena pareja con el bailarín que tuvo. No, Dios mío, no me hagas corda. Ya le voy a contar el bailarín. Un abrazo grande, mi amiga. Gracias, Maxi. Un abrazo.